Música Declaraciones del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en otro ámbito, varias entidades, agremiaciones y actores del agro realizaron planteos al Ministro Tavare Aguerre en oportunidad de su presencia en el Consejo de Ministros en Salto. El Secretario de Estado reseñó los temas tratados. Bueno, hemos tenido varias reuniones con distintos tipos de entidades o agremiaciones desde la Asociación Agropecuaria de Salto, la Cooperativa Calzal, el Sindicato de Obreros de la Industria Frigorífica, el Sindicato del Citrus y también el conjunto de agremiaciones de productores que conforman esa formidable idea que se llama el Salto Hortícola, que es un emprendimiento que está tratando, procurando de organizarse para llevar adelante las infraestructuras de lo que podría ser un pequeño mercado modelo en salto que está dentro de las cosas que hemos venido conversando en los últimos años. ¿Qué respuestas se dieron? Y bueno, en todos los casos, las respuestas que se están dando, ¿verdad? La problemática de sanidad y lo que estamos haciendo, las dudas, las eternas dudas con respecto a la exportación de ganado en pie. Hemos batido récord, nunca en la historia se exportó tanto ganado en pie como en el último año, pero se siguen planteando esas dudas, es bueno aclararlas. La problemática del etión y la prohibición temporaria del etión frente a la aparición de residuos de ese producto y la necesidad de adecuar los límites máximos de residuos en los tiempos de espera. La preocupación de los obreros de la industria frigorífica que ven en la exportación de ganado en pie una preocupación y nosotros lo que decimos y demostramos con números que lo mejor que puede pasar a los trabajadores de la industria frigorífica que este país alguna vez tenga una faena de 2.600.000, 2.700.000, 2.800.000 animales, tiene capacidad industrial instalada, tiene mercados y tiene la potencialidad de producirlo, pero para eso es necesario que quienes producen los terneros sientan que tienen un mercado transparente y equilibrado y que exista la posibilidad de exportar los animales en pie. Y obviamente termina siendo esa seguridad para quienes tienen que tomar la decisión de producir los terneros que son los productores. Con los trabajadores del citrus, perdón, hablando de carne, recordábamos, ¿no? Porque siempre se puede ver el vaso medio lleno pero vacío. Yo recordaba los años en los que el Cibarán estuvo cerrado. Es decir, hoy tenemos un país que está en todos los mercados del mundo prácticamente, que tiene reconocimiento, que tenemos una industria frigorífica que ha realizado inversiones, que se ha modernizado y tenemos una producción que ha mejorado sus índices de extracción y la velocidad de producción. Pero tiene mucho para desarrollarse. Estamos convencidos que el Uruguay puede llegar a faenar 2.600.000, 2.700.000 animales, pero para eso tienen que darse una serie de acciones que creo que estamos en ese proceso. Estos cambios no son rápidos. Con respecto al citrus, más o menos lo mismo. En el año 2010, cuando concretamos el plan estratégico de desarrollo de la citricultura, la citricultura no tenía futuro. La citricultura no tenía mercados de alto valor como puede ser el mercado de Estados Unidos y hoy los tiene. La citricultura no tenía un plan de reconversión de variedades y hoy lo tiene. La citricultura no tenía seguridad desde el punto de vista sanitario y hoy tiene un plan de saneamientos y de certificación de yemas que nos permiten tener toda la producción de plantines con adecuados viveros. Los trabajadores del citrus en aquel plan estratégico reclamaban como acción algo vinculado a la vivienda y alguien podrá decir qué tiene que ver el Ministerio de Agricultura con la vivienda, pero para un trabajador zafral no solamente es importante el salario, sino que la vivienda, todos sabemos todavía las condiciones en las que viven muchos trabajadores y todavía hay muchísimo para hacer para mejorar la situación de vivienda. Y nos parece que desarrollar integralmente un sector que se presenta al mundo con productos de calidad no alcanza con la calidad de la mandarina, sino también tiene que haber calidad en toda la línea, eso tiene que ver con las condiciones de vida de la gente que trabaja en el sitio. Con la gente de Salto Hortícola, reitero, Salto explica el 42% del abastecimiento nacional de hortifruticultura. Salto tiene, a diferencia de la mayoría de las ciudades del interior, que no lo tiene, un cinturón hortícola que tiene características bien particulares y que no son explicadas exclusivamente por los suelos, por el agua, por el clima. Hay un componente de inmigración, hay una cultura de la producción hortifrutícola y uno ve en los alrededores de Salto una pujante producción hortifrutícola, pero sobre todo lo que ve son jóvenes y es muy común andando por la colonia 18, por la colonia Oximani, se ve la casa, o por Corralito, o por Nuevas Pérides, se ve la casa que construyó el abuelo en la década del 70, en la cual vivió el padre y ahora hay una casita nueva al lado donde vive el hijo. Eso no es común y yo lo valoro como una de las características más importantes que tiene esta pujante producción hortifrutícola, que puede crecer más en el país, puede crecer más porque el Uruguay consume la mitad de las frutas y hortalizas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero tiene que ser competitivo. Y buena parte de la competitividad no está en la reducción de los costos a nivel de la chacra, porque todos sabemos que un productor recibe 15 o 20 pesos por el kilo de tomate que después pagamos en Montevideo en el supermercado 60 a 70. Y eso no es fácil de resolver, pero sin duda alguna que una región que explica casi la mitad del abastecimiento de frutas y hortalizas de Montevideo debiera tener una infraestructura a menor escala pero equivalente a lo que va a hacer en Montevideo la unidad agroalimentaria para de esa forma complementar con esas infraestructuras que mejoran la logística, que mejoran el almacenamiento, que mejoran las cadenas de frío y que sobre todo disminuyen las asimetrías entre los productores más grandes o los productores más chicos. Es decir, tener servicios para que los productores puedan uniformizar la producción, conservarla, hacer el packaging, también es una forma de construir la competitividad a los pequeños productores. El retiro del mercado de los garrapaticidas que utilizan el Etión como principio activo, medida adoptada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que cobrará vigencia a partir de la publicación de la resolución en el diario oficial, no afectará el combate a la garrapata, aseguran los veterinarios de libre ejercicio. La iniciativa oficial radica en evitar que se afecte la exportación de carne vacuna a Estados Unidos tras la detección de un nuevo contenedor, esta vez perteneciente al grupo Marfrig, con carne con trazas de Etión, presuntamente porque algún productor no respetó los tiempos de espera indicados en las etiquetas de los específicos veterinarios. Tenemos herramientas para combatir las garrapatas resistentes, haciendo un buen manejo de los productos y el tratamiento generacional del parásito, aseguró en declaraciones al diario El País, Roque Almeida, médico veterinario que representa a los productores en la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal CONASA. En dicha comisión también están representadas la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay y el Poder Ejecutivo para diseñar y planificar las políticas sanitarias. A partir de controles más estrictos en Estados Unidos y en un año donde la garrapata se hizo sentir bastante sobre los ganados del Uruguay, la aparición de residuos biológicos en la carne, aunque mínima, de Etión, se transformó en un problema para los exportadores cárnicos uruguayos a Estados Unidos.